El manuscrito B de Santa Teresita y las, podríamos decir, las reacciones, los intercambios de cartitas, de billetes, que propicia entre ella y la peticionaria, que es su hermana María del Sarado Corazón. Y veíamos cómo su hermana todavía le insiste un poco, después de haber recibido ese documento precioso, en que le explique cómo puede ella llegar a amar a Jesús y a estar poseída por él, como Teresita le ama y está de él poseída. Pero antes, el arranque de estas cartas ha sido en un día incierto, que parecería ser el 13 de septiembre de 1896, y en esa carta que Teresita le dice, querida hermana, me pides que te deje un recuerdo de mis ejercicios espirituales. En realidad, Teresita dice, un souvenir de mi retiro, de mi retiro, retiro que puede ser, que quizá sea el último. Y nosotros traducimos ejercicios. Y le dice, Teresita, lo mismo que veíamos que esta mañana ponía María. Puesto que nuestra madre lo permite, me alegro de ponerme a conversar contigo, que eres dos veces mi hermana. Y ya hemos dicho otra vez que este contigo no es así, porque es de venir, me entretení, avevú, me alegro de entretenerme un poco con vos. Con vos que me prestasteis vuestra voz cuando yo no podía hablar, prometiendo en mi nombre que no quería servir más que a Jesús. Querida Madrinita, aquella niña que vos ofrecisteis al Señor es la que os habla esta noche. La que os ama como sólo una hija sabe amar a su madre. Sólo en el cielo conoceréis toda la gratitud que rebosa mi corazón. Siempre en Teresita, como vemos, expresiones de cariño, de ternura, de hacer sentir a la otra persona importante. Y entonces vuelve al tema. ¿Cuál es el tema? El que le ha pedido María. ¿Qué le ha pedido? Que le haga participante un poquito siquiera de lo que Jesús le ha revelado, le ha inspirado durante aquellos ejercicios que Teresita acaba de hacer y que Sor María teme o presiente que serán los últimos. hermana querida, tú querrías escuchar los secretos que Jesús confía a tu hijita. Yo sé que esos secretos te los confía también a ti, pues fuiste tú quien me enseñó a coger las enseñanzas divinas. Sin embargo, trataré de balbucir algunas palabras, aunque siento que a la palabra humana le resulta imposible expresar ciertas cosas que el corazón del hombre apenas se puede vislumbrar. Y ahora entra en los sentimientos que han ocupado su corazón en aquellos ejercicios que en realidad habían venido a ser como una vida en pequeño, porque los ejercicios muchas veces son eso. Sobre todo cuando yo predico los ejercicios de San Ignacio a seglares o a sacerdotes o jóvenes y por pocos días que sean, siempre suelo decir esto. Si los ejercicios se hacen bien, son como una vida en pequeño. Cabe todo. Entran todas las alternativas de ánimo, todas las experiencias y emociones espirituales. Hay momentos de dolor muy profundo por los pecados, tiene que ser así. Hay momentos de gozo, de gratitud, de conmoción al ver la misericordia de Dios que ha atravesado mi vida. Hay momentos de vehemencia muy sincera en los propósitos de conversión que desean formularse y cumplirse. Y entonces los ejercicios son como un compendio, como un resumen de todo lo que se va produciendo en mi vida espiritual, pero más condensado en unos breves días. A Teresita le sucedió así. Estos últimos ejercicios suyos son como una manifestación de todo lo que Jesús, su único director, la había ido enseñando. Y ella lo experimenta con tal viveza, con tal realismo, que es capaz de plasmarlo primero en esta carta y después en el manuscrito B. Y entonces dice a su hermana, no creas que estoy nadando entre consuelos. Me figuro que ver a Santa Teresita hacer ejercicios espirituales, bueno, por otra parte, no sería muy distinto de verla moverse en su día a día en el Carmelo. Porque cuando en un alma consagrada se nota mucho la diferencia cuando hace ejercicios espirituales, puede que sea un poquito artificial la postura, porque en realidad un alma contemplativa está siempre de ejercicios espirituales. Siempre tiene que vivir en silencio y recogida y buscando la celda y mortificando la curiosidad y tratando de encontrar un tiempo para leer que ya lo tiene destinado en el tiempo de lectura espiritual, pero posiblemente un poco más, sobre todo entre completas o los domingos y ha de ser muy amante del coro. En fin, para eso no hace falta estar en ejercicios. Pero siempre en ejercicios, pues son unos días especialmente destinados a la intimidad divina, donde se nos dice qué tienes tú que hacer en la tierra sino tratar de amores con el Rey del Cielo. Ver a Santa Teresita hacer ejercicios, pues debían ser otros ejercicios para el que la mirase, porque si siempre era discreta, recogida, muy puntual y diligente en hacer sus cosas. Recordemos el jardinero de Lisier cuando pregunta a la madre priora quién es esa hermana que cruza todos los días, porque se echan el velo, claro, como hay que hacer si hay gente de fuera, y quién es ese, pues, es Orteresa del Niño Jesús, con la cual, como es natural, no había hablado jamás. Y, pues, es diferente a todas, le dijo, porque por su porte y su manera de andar me impresiona, porque nunca va corriendo, pero siempre va sin detenerse a nada a lo que tiene que hacer. Bueno, pues, en todo, impresionaría, ciertamente, Santa Teresita. No digamos si hacía sus ejercicios, si, además, los hacía sola, que se echaban el velo, las carmelitas francesas, al hacer ellas solas el retiro, en una carta le escribe Teresita a su hermana Inés que, bien, mañana por fin voy a ver el rostro del cordero. Y el rostro del cordero quería decir la cara de su hermana Inés. Áñez significa cordera, como sabemos. Inés, corderita, pues, ella decía voy a ver el rostro del cordero, porque su hermana Inés iba a salir de retiro y se iba a descubrir la cara. Pero le dicen esta carta no creas que estoy nadando entre consuelos. No. Mi consuelo es no tenerlo en la tierra. Sin mostrarse, sin hacerme oír su voz, Jesús me instruye en secreto. No lo hace sirviéndose de libros, pues, no entiendo lo que leo. En el sentido de que no es una intelectualista, no es una curiosa que quiere amontonar conocimientos, pero leía mucho. Dominaba San Juan de la Cruz. Sólo eso ya es muy interesante. Dominaba San Juan de la Cruz. Se sabía de memoria el Kempis. De memoria. Se le decía libro tal, capítulo tal, y lo decía. Muchas veces jugaban un poco en ese plan sus tíos con ella, siendo ella todavía seglar. La Sagrada Escritura tenía para ella muy pocos secretos. Estaba muy familiarizada con la Biblia y, como no podía acceder a muchos libros porque no se podía leer en lengua romance, su hermana Celina, que estaba afuera, se los había copiado un cuaderno y se los había llevado, como, por ejemplo, el Cantar de los Cantares y muchos párrafos de los libros sapienciales. Y a la Santa Madre la cita con mucha frecuencia. El libro de la B. Armin Young le había impresionado mucho. Fin del mundo presente y Misterios de la vida futura. Y las vidas de los santos que oía en el refectorio y que también cita. En fin, o sea que era muy buena lectora porque, si no, no podía escribir tan bien como escribía y pensar tan bien como pensaba. Pero no se apoyaba en lo que los libros le proporcionaban en plan de conocimientos, sino que dice ella Jesús me instruye en secreto. Pero a veces viene a consolarme una frase como la que he encontrado al final de la oración después de haber aguantado en el silencio y la sequedad. Después de haber quedado, claro, la palabra aguantado es fuerte. me he traído el original que compré estos días allí en Alemania y es la edición francesa que se hizo hace como unos 30 años y está muy bien hecha porque es el original tal cual lo escribió todo Teresita porque había muchas modificaciones, ya sabemos, de la madre Inés y entonces por fin se sacó todo. Y el español que tengo también está bastante bien traducido, sino que habla de tú, como ya les he dicho, pero a veces fuerza un poco los términos. Ya saben que toda traducción es una traición. Y entonces dice después de haber quedado, o sea, después de haber estado en silencio y se queda toda la oración, oye una frase que es esta, que es muy parecida a la que oyó la Santa Madre cuando el matrimonio espiritual que es no tengas pena que yo te daré libro vivo. Y entonces la frase es esta, este es el maestro que te doy, él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida donde está contenida la ciencia del amor. El libro de la vida donde está contenida la ciencia del amor. Esto era de un libro, por eso, pues no se apoyaban los libros, pero leía. Era de un libro que se llamaba Pequeño Breviario del Sagrado Corazón de Jesús. Y en él leyó esto. Yo soy tu libro, este es el maestro amigo que te doy. Él te enseñará todo lo que debes hacer. Quiero hacerte leer en el libro de la vida donde está contenida la ciencia del amor. Y dice Teresita, la ciencia del amor. No deseo otra ciencia. Fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios. Miren, en los ejercicios pues oímos muchas cosas, la inmensa mayoría de ellas las sabemos. Lo que hacemos es recordarlas. El predicador trata de incentivarnos para que leamos esto o aquello, nos da unas pistas para la oración, nos sugiere ciertos puntos de examen. Bueno, todo eso es al final ciencia, cosas que se aprenden, que se saben, pero todo eso no cuenta nada. Lo único que cuenta es el amor. Por tanto, decimos una vez y otra, en los ejercicios espirituales no interesa lo que se escucha, lo que se aprende, lo que se sabe, solo interesa lo que se crece en caridad, porque la santidad no es más que la perfección de la caridad. Y dice Teresita, comprendo también que fuera del amor no hay nada que pueda hacernos gratos a Dios, que ese amor es el único bien que ambiciono. miren, tenemos que examinarnos a veces de las cuatro pasiones del alma que son deseo, gozo, dolor y temor y preguntarnos qué es lo que yo deseo, qué me hace gozar, qué me provoca dolor, qué es lo que temo. si la respuesta a esas cuatro preguntas es Dios y solo Dios, entonces yo busco solamente a Dios. Pero yo puedo decir con Teresita que el amor es el único bien que ambiciono, que no tengo más deseo que el amor. ¿Puedo decirlo? y tengo que contestar. Pues unas veces creo que no, pero otras pareciera que sí, que verdaderamente busco el amor. Lo que pasa es que se me mezclan tantas cosas. Por eso tengo que acusarme siempre que me confieso de falta de rectitud de intención y esa intención tengo que estar purificándola, enderezándola siempre. ¿Hago tal servicio a la comunidad o a una hermana o tal trabajo por amor? Pues sí, fundamentalmente es por amor a Dios, por Él estoy aquí, pero sucede también que se me mezcla un deseo de quedar bien, de manifestar así mis cualidades. ¿Hago mi oración por amor? Pues sí, pero al mismo tiempo es para mí un momento de descanso psicológico, de buscar un poco el consuelo de Jesús. entonces, amor puro no hay en mí casi nunca, por no decir que no lo hay jamás. ¿Cómo puedo yo irme tomando el pulso que es algo que nunca hay que hacer? Me arrepiento de haber dicho esta expresión, pero ¿cómo de alguna manera se podría comprobar que lo único que yo ambiciono es el amor? Pues Teresita nos da la receta en esta carta. Si mi camino es el de la infancia espiritual. ¿Quién nos enseña este camino? Jesús. ¿Cuál es este camino? El abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene intereses, no se busca a sí mismo, no quiere quedar bien, solo quiere amar y ser amado. Una sonrisa de un niño, digo, de un bebé, del niñito que duerme en brazos de su padre, es lo más gratuito que hay. Por eso nos encanta. Pues bien, el que sea pequeñito que venga a mí, dice el Espíritu Santo por Salomón. Y ese mismo Espíritu dice que a los pequeños se les compadece y se les perdona. Y el profeta Isaías nos revela que en el último día el Señor apacentará como un pastor a su rebaño, reunirá a los corderitos y los estrechará contra su pecho. Y como si todas estas promesas no bastaran el mismo profeta cuya mirada inspirada se un día ya en las profundidades de la eternidad exclama en nombre del Señor. Fíjense como decíamos hace un momento, qué elegancia en la redacción y qué dominio de la Sagrada Escritura que en tres líneas nos ha puesto ya tres citas bíblicas y va engarzando una con otra porque estaba familiarizada con la Sagrada Escritura. Menos mal que las monjas han pasado a rezar el oficio divino en español y así se enteran qué bobada tan grande es esa. Las monjas hoy tienen mucha menos formación escriturística que tenían aquellas que rezaban el breviario en latín porque entonces los trabajos eran más sosegados, había más celda, se leía más, el coro precisamente por ser más largo centraba más el día y focalizaba más la atención y estas monjitas escuchaban las lecciones de Maitines muchas cosas se les escapaban pero otras las comprendían y desde luego los salmos acababan penetrándolos y entonces ella está familiarizada aparte de que tenía como digo sus versiones en francés que leía a solas en su celda y ahora nos trae esta cita de Isaías como una madre acaricia a su hijo así os consolaré yo os llevaré en brazos y sobre mis rodillas os acariciaré sí madrina querida ante un lenguaje como este sólo cabe callar y llorar de agradecimiento y de amor si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas el alma de tu Teresita ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor pues Jesús no pide grandes hazañas sino únicamente abandono y gratitud como dijo en el salmo 49 no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños pues las fieras de las selvas son mías y hay miles de bestias en mis montes conozco todos los pájaros del cielo si tuviera hambre no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío comeré yo carne de toros beberé sangre de cabritos ofrece a Dios sacrificios de alabanza y de acción de gracias he aquí pues todo lo que Jesús exige de nosotros no tiene necesidad de nuestras obras sino sólo de nuestro amor y hace un pequeño comentario a la samaritana que ya dejamos por hoy quedémonos con esto su hermana le ha pedido unos apuntes una relación unas confidencias por escrito de lo que ella intuye que serán los últimos ejercicios espirituales de Teresita Teresita le responde diciéndole no creas que por mi alma están pasando cosas grandes carezco de consuelos la oración se me pasa en sequedad yo soporto como puedo a veces me basta una palabra de Jesús pero si sintiera más cosas tendría peligro de apoyarme en ellas no siento nada me veo desposeída de todo porque he llegado a comprender que lo único que cuenta es el amor el único bien que ambiciono es el amor lo único que puede hacernos gratos a Dios es el amor ahora en nuestra vida ese amor está mezclado con muchos intereses espurios y extraños como sabemos que de verdad en nosotros lo predominante lo exclusivo es el amor cuando nuestro camino es el del abandono del niñito que duerme confiado en brazos de su padre el Espíritu Santo nos lo dice por Isaías que el Señor nos acaricia como una madre a su hijo pequeño y entonces tú quieres averiguar lo que hay en el alma de tu Teresita yo te lo digo debilidad pequeñez pero una esperanza muy audaz de conquistar de conquistar la cima de la montaña del amor ¿por qué? porque Jesús no nos pide cosas nos pide solo abandono lo que él exige de nosotros no son nuestras obras sino nuestro amor y para eso son los ejercicios espirituales donde se abandonan las obras en realidad una carmelita tiene siempre abandonadas las obras exteriores las hazañas que se pueden aplaudir en el mundo o en la iglesia los apostolados los escritos las conversiones de almas en fin pero todo eso lo logra por el amor que estos días sirvan para eso que nos lo conceda María Mater Pulcre Dilecciones la madre del amor hermoso del amor puro del amor en el que no hay egoísmo del amor que no se busca a sí mismo que nos lo conceda María y Teresita lo único que cuenta es el amor dirá ella un par de días antes de morir he aquí todo lo que Jesús exige de nosotros no tiene necesidad de nuestras obras sino sólo de nuestro amor y Teresita